Bueno, en este bloque, el objetivo de la comunicación es dar cuenta de cómo cuidar a los que cuidan. Voy a hablar del vernau o del posible vernau en tiempos de pandemia de los profesionales de la salud y educación en el campo de la discapacidad. En primera instancia, tenemos que pensar que cuando comenzó cuarentena y el desarrollo de la pandemia, hubo un gran impacto de la euforia muy fuerte de los profesionales de la salud y educación de una sobreexigencia. La sobreexigencia implicó adaptarnos todo el tiempo, todo el tiempo a distintos dispositivos. Hay profesionales de la tecnología que me han dicho que uno tuvo que aprender en poco tiempo lo que se aprende en años. Está claro, ¿no? Es que es más profundo de aprender un Zoom o un Skype, ¿está claro? Bueno, y en esta situación podemos ir viendo que el trabajo fue un gran exceso. Yo creo que nosotros transitamos un gran exceso de trabajo en esta etapa de pandemia, en el trabajo en pantallas, con todo lo que implica. Y en el campo de la discapacidad por exigencia que implica y el plus. Por eso, mi objetivo es cómo transmitir, cómo cuidar a los que cuidan y cómo cuidarlos nosotros, ¿no? Ya que para hacer cuidar al otro, también tenemos que cuidarnos nosotros. El autocuidado. El autocuidado en pandemia del profesional, por el exceso de trabajo. En primera instancia, podemos pensar que hay una emergencia de los sanitarios. En esta emergencia de los sanitarios, los profesionales de salud y educación tuvimos un gran impacto, no solamente por el coronavirus, sino el impacto de la incertidumbre. Ese impacto de la incertidumbre es una secuela psicosocial muy fuerte, porque uno se pregunta cómo vamos a continuar, no solamente nuestras vidas, sino nuestro trabajo laboral. Para muchos, el teletrabajo no es una novedad, porque hay mucha gente en empresas que ya trabajaba en sus casas. Pero los que venimos del trabajo de la presencialidad en las escuelas, en los hospitales y los consultorios, recibimos un gran impacto. Así como en otros bloques hablé del niño que extraña, nosotros también extrañamos a nuestros pacientes, a los padres, a los alumnos, de una manera muy fuerte. Nosotros nos hemos formado para trabajar en la presencialidad. Bueno, la realidad de la pandemia, tenemos que agradecer que estamos con trabajo, pero que ese trabajo implica un gran esfuerzo, y de eso quiero hablar. Y quiero diferenciar de la adaptación y de la acomodación. La pandemia no se obligó a una adaptación y una sobreexigencia. Por lo cual, después de unos meses, uno se sentía como estando a fin de año. A mitad del 2020, tipo junio-julio, todos estábamos agotados con una sobrecarga por excelencia. Yo soy docento universitario, como dije en otro bloque, tengo varias catedrales a mi cargo, y era una exigencia muy fuerte todo ese dispositivo. Entonces, uno ahí tenía que tener cuidado de pasar de la sobreexigencia. Adaptación a la acomodación. ¿Por qué digo acomodación y no adaptación? Y no es un juego de palabras. Acomodarnos implica revisar los dispositivos. Por supuesto, el trabajo en pantalla no va a sustituir la presencialidad jamás. Son mundos diferentes, son lógicas diferentes. Por eso, en esa lógica diferente, yo tengo que estar muy atento, muy cuidadoso, de cómo yo voy cambiando el dispositivo. No, el dispositivo es virtual, pero bueno, cómo voy acomodando en el trabajo, de alguna manera, para que el exceso no sea algo que no pueda parar. Por ejemplo, como supervisor de institución de educación especial, muchas veces los docentes me decían que tenían grandes problemas, como de algunas mamás, algunas papás que no respondían, que decían, no, él no se engancha en las videos, así que lo vamos a hacer cuando sea la presencialidad nosotros volvemos. Y bueno, pero sabemos que esta pandemia tiene su tiempo, su temporalidad. En una cuestión de, vieron que pandemia, hay más incertidumbre que certeza. Entonces, podemos decir, bueno, vuelve al chico cuando pueda volver. Entonces, uno, bueno, ahora estamos en esta época que vamos a comenzar las clases en la Argentina y estamos viendo las escuelas con algunos protocolos, con la famosa burbuja. Pero hay que ver la acomodación y como yo dije en un bloque anterior, no muchos niños con discapacidad se van a poder volver porque son patologías de riesgo, por cuestiones respiratorias o cardíacas. Entonces, ahí tenemos que ir viendo cómo el profesional puede acompañar a ese niño, a esa familia, pero evitar su propio exceso, su propia frustración. Entonces, todo el tiempo tenemos que revisar la diferencia entre acomodarnos o adaptarnos. Porque la adaptación llega a la sobreadaptación y desde la psicología se habla que cuando el yo se sobreadapta, se sobreexige, siempre hay riesgo de alguna somatización. Yo he escuchado colegas, profesionales de la salud y educación, en reuniones, en supervisión, microaccidentes, situaciones que le iban pasando por exceso, como que no dormían, que dormían mal, que no tenían tope su trabajo. Y bueno, como el teletrabajo también hay que aprender cuándo empieza y cuándo termina. ¿Está claro? Pero a veces no eran las mamás que invadían, a lo mejor eran los maestros que seguían llamando, preguntando. Entonces, uno también tenía, o el domingo es el domingo, el feriado es el feriado, en pandemia, ¿está claro? No es todo igual, hay una tendencia de decir que todos los días son iguales, eso es un gran error. Entonces, en pandemia también tenemos que aprender cuándo es un sábado, cuándo es un domingo, cuándo es un feriado. ¿Está claro? Y rescatar la acomodación a los distintos dispositivos y los distintos recursos. ¿Por qué? Porque en realidad uno podría pensar que el profesional se encuentra identificado con una realidad excepcionante, con una realidad frustrante. Uno está frustrado porque no puede tener la presencialidad, no puede tener el disfrute del niño en el aula, del terapeuta, de su paciente en el consultorio, en el hospital, en la obra social, en el sanatorio, en todos esos lugares tan importantes que es el encuentro con el otro. Entonces, ¿cómo el profesional tiene que tener cuidado de los excesos? Porque a veces hay un exceso, no solamente de invasión de la familia, sino también de las maestras. Muchas maestras me comentaban, casi precisamente, bueno, yo llamo a la mamá y creo que ella me corta cuando dé mi llamado. Bueno, ¿a qué hora llamás? Entonces teníamos que revisar. Mejor, bueno, es muy temprano, a lo mejor era muy tarde, deja el fin de semana, ¿no? Como que también uno tiene que ir acotando su trabajo, ¿no? Esto es una cosa muy, muy importante a determinar porque corremos el riesgo de que uno no puede parar. Por eso una de mis recomendaciones en estos tiempos de pandemia para evitar el burnout, yo tengo escrito sobre el trabajo de burnout, no en contexto de pandemia, pero sí en el campo de la discapacidad, y yo planteo que para evitar el desgaste profesional son, por un lado, tenemos que tener en cuenta las reuniones. En estos tiempos de tantas cuestiones tenemos que ir viendo si hay espacio para reuniones, por Zoom, por videollamada, reuniones de equipo, interequipo. Pero en las reuniones no solamente hay que trabajar qué le pasa al niño, qué le pasa a la familia, sino qué nos pasa a nosotros, pero no en el sentido, en el término del pensar, sino hay que trabajar en el término del sentir. Yo como psicoanalista trabajo mucho del sentido del profesional del área de educación y de salud, el sentir. Y en estos momentos que la pandemia nos atraviesa por situaciones traumáticas, porque hay que ver el docente, el profesional, si no tiene un papá mayor internado, una mamá internada, un familiar querido, un amigo, está atravesado por una situación complicada. Entonces también hay que ver el sentir de ese profesional en el contexto de la pandemia. Con esto de las presenciales que se empezaron a abrir, bueno, hay profesionales que no quisieron ir a los domicilios a hacer abordajes, por ejemplo, un kinesiólogo o una compañía terapéutica. Y era respetable, a lo mejor tenía en su casa un papá mayor y no quería exponer a su familia. Y era respetable. O no querían meterse en aquellas casas que parecía que circulaban en demasía. Entonces, un montón de factores que con la familia estuve que trabajaron con los equipos, viviendo caso por caso. Y bueno, a lo mejor había que jugar a otro profesional que podía ir a la casa. Cuando se empezó a abrir, el profesional dijo, el médico, sí puede venir un terapeuta, un terapeuta físico, un kinesiólogo. Bueno, a lo mejor el kinesiólogo no quería ir a la casa porque todavía no se sentía en condiciones o tenía que viajar mucho al domicilio. Entonces, son dos escenas. Ahora, para seguir en el tema que empecé, que es la prevención del burnout, por un lado es cómo entender reuniones para que en la reunión uno pueda dar cuenta de cómo se siente con el niño, cómo se siente con la familia. Otro tema importante para preservar es que uno participe también en las decisiones. También que hay un equipo, siempre hay un coordinador, hay un director, pero también en los términos de una situación traumática, es importante que cada integrante del equipo pueda dar cuenta también de decisiones, porque la decisión tiene que ver con creatividad. Entonces, muchas veces para rescatarnos de este impacto que implica esta invasión de tecnología todo el tiempo, ¿cómo rescatar nuestra previa creatividad, inaugurar? Por eso acá tenemos que apelar a nuestros propios recursos. Bueno, si hay un docente que canta, un docente que baila, un docente que tiene cuestiones plásticas, ¿cómo plasmarlo ahí? Pero lo fundamental es que no nos olvidemos que no importa la actividad, importa el encuentro. Yo digo que la tarea en pandemia es el encuentro con el niño, con la niña, con el docente, no la actividad en sí misma, es el encuentro con. Porque muchas veces los profesionales, yo noté que hay un exceso de tareas, de tareas, de tareas, tutoriales, y se perdió el vínculo. Y lo importante es el encuentro con ese niño, que ya teníamos vínculo, o no, porque a lo mejor maestras jardineras que recién comenzaban, o preescolar, que el niño nunca tuvo un vínculo, o las guarderías incluso, ¿no? O los niños más tempranos. Ahí también tenemos que ir viendo cómo inaugurar el vínculo, ¿está claro? Y si el vínculo estaba antes, bueno, ¿cómo recuperarlo? No con tantas actividades, sino la habilidad del docente, del profesional. Yo me he encontrado con colegas de mucho recorrido, pero tuvieron muchas dificultades para encontrarse con su paciente en pantalla. Por ejemplo, en mi experiencia con trabajo con niños autistas, con dificultades en la comunicación, muchos papás me dijeron, no, Jorge, imposible. En el mes de abril de 2020, no, Jorge, no se va a conectar con la pantalla, vio que no habla, él es muy tímido. No, no, no vamos a dejar para más adelante. Cuando se termine todo, nos comunicamos. Bueno, yo respeté y la familia me empieza a llamar a ver qué hacemos, porque el niño preguntaba por mí, con sus gritos culturales, estaba nervioso, entonces le digo, bueno, vamos a hacer lo siguiente, no vamos a empezar en pantalla rápidamente, vamos a empezar a trabajar de otra manera. Primero vamos a vincularme con él por el audio, por el teléfono, yo le voy a mandar saludos, él me va a saludar, son niños, insisto, con dificultades de expresión, con una dificultad simbólica, es decir, que no está la palabra, cuando digo simbólica, entonces son gritos culturales, expresiones. Niños grandes, ¿no? De 10, 12 años. Entonces yo empecé a saludarlo, a recorrer alguna canción que hacíamos en el consultorio, en la modalidad presencial, entonces empezamos a ver lo que Dian Sienso y Juan Lista habla de la voz como continente, la voz que acompaña, la voz que acaricia. Con la voz, el niño empezaba a preguntar más por Jorge, y hacía así a la mamá con el celular, entonces la mamá dice, agrabe otro audio porque está pidiendo apoyo a usted. Entonces la voz que envuelve el yo piel, la voz que acompaña, va generando un clima. Después empezamos a entrar en pantalla, pero lo decía a la mamá y al papá, no, vamos a hacer una sesión de 45 minutos, vamos a hacer sesiones, micro sesiones, por el esfuerzo que implicaba para mí como manera de cuidarme en el exceso y para respetar el grado de concentración y de energía psíquica que el niño podía hacer. Entonces hacía dos micro sesiones de 15 minutos repartido en la semana, 15 minutos un día, 15 minutos otro, 15 minutos otro, con un horario formal, ¿está claro? Entonces no lo exponía a la exigencia de estar, y a mí también la exigencia frustrante de que el niño no podía emitir sonido y al no estar en la presencialidad se complicaba. Y a lo mejor yo no aparecía, y voy a hacer una cuestión gráfica, yo me escondía y empezaba a hablar y solamente el niño escuchaba mi voz y después empezaba a acercarse y empezaba a gritar, a expresar y buscándome. Cuando me buscaba yo aparecía en escena y también era una forma de vincularme con él, no con la actividad, sino con la voz, insisto, la voz que acompaña, la voz que envuelve, pero en ningún momento yo exigía una sesión de 45 minutos. Yo encontraba colegas que me decían, bueno, yo no puedo trabajar con estos niños que antes trabajaban muy bien, porque bueno, yo tengo que acomodar la tecnología a la problemática y a la patología. El nivel de exigencia para el terapeuta quedaba frustrado, el terapeuta ya no quería saber más de su paciente, que el paciente lo necesitaba a él también, y el terapeuta también porque estaba preocupado. Entonces, estos micro sesiones, que yo tengo un artículo que hablo de esto, que publiqué hace unos meses, hablo de esto, de un proceso que esté fragmentado para dar cuenta. Y ahí nosotros evitamos una frustración, ¿está claro? Y después con estos niños que hicen micro sesiones de 15 minutos, repartidos en lunes, miércoles, viernes, etcétera, después vamos a hacer sesiones de media hora y después tenían más, 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 después de niños se querían quedar y no queríamos terminar. Hubo escenas complicadas, niños que reboleaban el celular y yo quedaba tirado en el piso y los padres tenían que venir. Y una de las cuestiones que yo pedí a la familia que me dejen ese vínculo que tenía de privacidad, de intimidad, de subjetividad y de encuentro que ni lo tenía que tener. Entonces la familia ponía todo el dispositivo, porque niños con dificultades que no puedan, pero después la familia tenía que retirarse. Y cuando ni lo deambulaba por la casa, bueno, la madre venía rápida, déjelo, porque cuando venía el consultorio usted no se enteraba, pero iba al baño, volvía, entraba a mi secretaría, volvía, y así pasa lo mismo. Entonces de alguna manera lo vamos habilitando en un lugar. Y yo como terapeuta también no me siento exigido, porque uno de los problemas son los excesos que nosotros tenemos que evitar, dosificar. Y otra de las cuestiones para ir redondeando esta comunicación de cómo cuidar lo que cuidan, es que tenemos que tener la habilidad también de distraernos. Porque parece que en pandemia no hay otro lugar que no sea el trabajo. Que tenemos que agradecerlo que podemos tener el trabajo en pandemia por todo lo que implica situaciones a lo menos complicadas. También tenemos que saber cómo acortar nuestro trabajo, el exceso del teletrabajo. ¿Está claro? Desde cuando hay momentos que no hay que trabajar y la capacidad de distraer. Yo he trabajado mucho los equipos de educación y de salud, la capacidad de distraerse. Distraerse a lo mejor encerrado en casa, con lo que uno nos gusta, desde una película, con la familia, con la música, pero donde hay un momento que hay que saber parar. Sería como entrar al trabajo, desconectarse para volver a entrar. Porque si no hay salida, salida el trabajo se convierte en algo tóxico y riesgoso con riesgos de la somatización. Muchísimas gracias por escucharme. Buenas tardes. Buenas tardes.